En el día de ayer se presentó ante la Fiscalía Especial una solicitud de que se practiquen cinco asistencias internacionales, tanto a Suiza como Brasil, Estados Unidos, China y Hong Kong. En las asistencias internacionales de China y Hong Kong existe la particularidad de que existen personas relacionadas, vinculadas al entorno del actual presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela. Nosotros en esas solicitudes que le hemos formulado de asistencia internacional a la Fiscalía Anticorrupción de la República de Panamá, le hemos aportado información fidedigna y exacta de los bancos físicamente, donde se ubica cada sucursal de los bancos en donde se depositaron dineros de la empresa Odebrecht y de sus filiales del holding que componen estas empresas. Le hemos dado la información a dónde se receptaron esos dineros y cuáles fueron las personas naturales y jurídicas receptoras de estos dineros ilícitos. También le hemos aportado otro dato importante y es las empresas en China, en donde se contrató la fabricación de diversos productos de fabricación o de manufactura en China y los cuales fueron pagados de forma directa con los fondos o los sobornos o los dineros que entregaba a ese círculo del actual presidente la empresa Odebrecht. Nosotros de igual manera tenemos en nuestras manos los SWIFT de las diversas transferencias que realizó la empresa Odebrecht y sus filiales hacia personas del círculo cero del presidente y en su momento oportuno vamos a desvelar esos SWIFT pero vamos a dar primero oportunidad a que la fiscalía acepte o no la práctica de las asistencias internacionales. En caso de que la fiscalía decida no practicar las pruebas o las asistencias internacionales que hemos solicitado que se practiquen ante los estados requeridos, identificados, como ya dije, Estados Unidos, Suiza, Brasil, China y Hong Kong, vamos entonces mediante conferencia de prensa a dar a conocer los SWIFT de esas transferencias. Hay diversas personas naturales y jurídicas pero podemos mencionar entre otras una fundación que se llama Don James, una fundación que desde hace mucho tiempo ha sido relacionada o vinculada con el presidente actual en la compra justamente de un yate que está atracado en Miami en uno de sus puertos y que fue comprado según las publicaciones que da a conocer diversos sitios web con el dinero producto de actividades irregulares. También estamos solicitando que esta asistencia se extienda hacia el ex presidente de la república Martín Torrijos Espino y el entonces ministro del de obras públicas Benjamín Colamarco, quienes también son objeto de investigación por el tema de los pagos de los sobornos de Odebrecht y hacia un número plural de otras empresas y personas naturales. Gracias.